Amor, ¿por qué me eres tan esquivo, si yo me conformo solo con un pedazo de los restos que te sobran? Amor, ¿por qué tantas veces me das la espalda? ¿Es que no soy lo suficiente buena para amar y ser amada? Amor, quiero llevarme bien contigo y que caminemos de la mano. Amor, quiero que me muestres unos ojos que yo no haya encontrado, para ser la poesía en sus labios y el sentimiento en su corazón, que no busque un amor efímero y volcánico. Quiero un abrazo al que sujetarme, un café para compartir, un beso que nos despierte y una sonrisa que nos haga vivir. Quizás estoy pidiendo mucho, mucho más de lo que puedes darme, pero prometo ofrecer lo mismo a quien a mi lado quiera sentarse. No quiero darme por vencida, aunque el desánimo me está venciendo, porque quiero creer que aún existe el amor en lo más puro de su sentimiento. De nuestro libro, frente al mal.